El evento más convocante llega a Resistencia, Comic Live, anime, manga, invitados exclusivos, charlas en vivo, reconocidos cosplayers a nivel nacional e internacional, sortidos espectaculares, stand de ventas de cómics, remeras, figuras de acción, todo esto en un solo lugar. Centro de Convenciones del Domo del Centenario Resistencia, 12, 13 y 14 de octubre, de 16 a 22 horas, Comic Live, en Resistencia, Invita Extreme.